¡Ni hablar! Tú vas de este lado, Dani, Margalef de este lado, no al revés. Margalef verá en la pantalla una serie de palabras que le tiene que decir a Daniela mientras ella tiene música a todo volumen en los audífonos. Daniela deberá adivinar o interpretar una tras otra, solo leyendo los labios de Margalef hasta que yo diga tiempo. Ustedes ya se conocen mucho. Ella puede entenderte hasta sin hablar. El récord son 18. ¿Lo puedes conseguir? Venga, Daniela, si crees que eres más guapa que yo, levanta la mano. ¿Estás lista? ¿Cómo no? Muy bien. Primera palabra en pantalla, corre tiempo. ¡Ahora! Kiwi. 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 Rudo. 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 ¡Correcto! Venga, vamos por el récord. Renglón. Re, 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 renglón, re, renglón, re, renglón, renglón, renglón. Un minuto treinta. Hongo. ¡Cónico. Conico. Hon-go. Código. Hon-go. Con ro. O-go. O-go. Con... Nicómicosis. O-go. ¡Hongo! ¡Hongo! Correcto. Lenguaje Lenguaje Natural Natural Un minuto Profundo 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 Hijo 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 Pájaro Pérculo Pá 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 Pájaro Pájaro Orfe Orfe Orde Orde Ordeñar 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 Luciernaga 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 Tiempo, tiempo Tiempo Están muy cañones porque Malga hacía Hijo Y tú decías Hijo Hijo Ya está Hablan igual Lo decía uno y no sabía cuál de los dos estaban hablando Tiempo 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 Desian Tiempo Tiempo Tiempo